¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 Y estamos aquí con el buen amigo Rizzer Beck Y su caballo de caché con armadura de oro Él prefiere el oro, yo prefiero el hierro por la resistencia Este caballo dorado, mírenselo, miren A ver, a ver, échate payaso de rodeo Échate payaso de rodeo Es el Rizzer y su caballo Es el Rizzer y su caballo Yo según sé, la armadura de hierro tiene más resistencia Espero estar en lo correcto Si no, de todos modos, aquí tengo otra armadura que es de oro Por si se ve... La verdad, sí se ve más bonito que la armadura de oro Pero yo prefiero sacrificarlo por la resistencia, ¿sabes? No tengo ganas de que maten a mi caballo el día de hoy Además, tenemos una misión muy importante que cubrir En el capítulo pasado que hicimos aquí en el canal Eh, vinimos a buscar slime por la mañana Y no encontramos, así que la idea es ahora sí venir por la noche A ver si llegamos a encontrar un poquito más Y saber ya de una vez por todas si de verdad aparecen en la noche los slime O simplemente son alucinaciones mías, ¿no? Yo creo que sí ¿Tú qué crees, Rizzer? ¿Crees que aparezcan slimes ahorita de noche? Yo pienso que ese día, amigo, andabas bien loco No Porque yo nunca he visto slimes No, está grabado Está grabado que había slimes por todos lados Cuando yo venía con el burro Nada más que lo venían balaseando por todos lados Así que no podía... No podía frenarme en ese momento, Rizzer Tienes que comprender Tienes que entender que no podía Habrá que verlo, brother Porque desde que yo estoy en Descontroland 1 y 2.0 He visto un desgraciado slime en mi vida Minecraftera Así que... Ah, chavos Vamos a ver qué pasa Este pequeño amigo está... ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! Se fue trepando como Tarzán el vato ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, méndigo esqueleto de la selva! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, le dio a mi caballo! Es muy desgraciado ¡Ah, voy a hacer! Es difícil atinarles estando arriba del caballo, eh Es difícil Está chido, está chido Oye, pero sí le hizo mucho daño a mi caballo Con dos flechazos ¿Qué le pasa? El mío salió ileso No, porque el mío fue el valiente Que recibió los flechazos El tuyo... El tuyo fue el saco de papas Sí El mío fue el valiente Mira, me fui posicionando Bueno, mira De aquí no veo ningún slime, ¿sabes? Sí, es demasiado... Ya debería ser la hora de los slimes Pero no aparecen por ningún lado Igual ¿Te acuerdas dónde fue que encontramos a los burros? La verdad es que no Solo recuerdo que fue todo derecho después del lago Todo derecho después del lago Todo derecho, sí ¡Muere! 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 ¡Deja de estarle pegando a mi caballo, mendigo esqueleto! Desgraciados De hecho, nunca fui por... Nunca fui por los... Por burrito Nunca fuiste por el burrito Dijiste Yo les prometo que voy a venir por este burrito ¿Y cuál? Algún puede ir por él El pobre burro Ahí está pudriéndose Sin su mamá que le dé su lechita ¡Ahí está el slime, Exilón! ¡Ahí está! ¡Te lo dije, Riser! ¡Yo se los dije! ¡Se los dije! ¡No, yo te lo dije a ti, Riser! Yo siempre creí en mi palabra, Exilón Dos slimes tenemos ya A ver, ¿Dos? ¿Ya tan rápido? Sí, son dos salieron Salieron dos de ahí Voy a ver si encuentro unos más Ya me voy a bajar del caballo ¡Ya vi otro! ¿Tú qué me ves, mendigo? ¡Borrego! ¡Muérete! ¡Oh, es uno grandote, Lul! Ese podría darnos varios, eh A ver, yo voy a seguir buscando por este lado A ver si encuentro unos más ¡Oye! ¡Me van a matar al caballo! ¿Y si los mato con el arco ¿No se convierten en crema magma de un jalón? No lo sé, Exilón Estaría chido, ¿no? A ver, voy a checarlo Voy a checarlo Y no Tengo tres slime, pero No, tenía la confianza De que si los mataba con el arco Se iban a convertir en crema magma Pero no es así ¡Oh! Lo que sí me encontré Es un aldeano, Rizer Un aldeano zombie ¿Cómo carajo? ¡Ni modo! ¡No, aldeano zombie! ¡Muérete! ¿Qué? Vámonos de aquí Hay muchos, demasiados Este, creepers Y porquerías, en serio, eh ¿Y a qué le tienes miedo, hombre? ¿A qué le tienes miedo? ¡Que nos maten! ¡No le tenga miedo, compa! ¡No le tenga miedo! ¡Tienes un arco Con infinidad Y poder y... Bueno, voy a ir a cazar A aquel slimesote ¿Y tu arco dónde quedó? ¿Tú también tienes un arco? No tengo un arco tan poderoso ¿Tú pescaste un arco también? Sí, sí, sí Pero no tiene infinidad ¿Por qué me estás pegando, mono? La magia es el infinidad ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Uy! Pero lo puedes poner... Bueno, yo diría que ya Ya deberías de encantar un arco, eh Porque ya te estás quedando Muy atrás, brother Y un arco... En estas... A estas alturas Un arco ya es indispensable Y otra cosa que es indispensable Es la armadura de diamante Por lo que nos hemos estado tardando En hacer el directo De Descontroland 2.0 Reaser, ¿cuándo lo hacemos? Dile a todo el público, por favor Yo puedo desde el lunes ¿Desde el lunes? Entre semana es, sí, sí Entre semana es fácil Muy bien, pues lo hacemos Escuché un slime por aquí Pero ya no lo veo Yo ya me fregué uno grandote Lo escuché, pero no lo veo No lo veo Tú muérete, mono Estás estorbando Estás en mi camino De la grandeza Por matar a ese slime Que veo de aquel... Si eres un slime es un creeper No manches, es un creeper Aquí hay demasiados creepers ¿Cuántos slime tienes tú? Yo tengo tres, creo Sí, tres Yo tengo nueve Ya vámonos ¿Crees que con eso lo hagamos? Mira, aquí acabo de ver Otro slime grandote Déjamelo reviento Y ya con eso Sí Sí, porque todas las veces Que vayamos al nether Es conveniente llevarse slime Bueno, por lo menos Ya confirmamos mi teoría De que los slime Spawnean en la noche Ya la siguiente vez Que necesitemos Podemos venir de noche Y ya, santo remedio ¿No? Así que creo que con esto Lo hacemos Ya llevo como unos nueve Yo también, algo así Siete, ocho Es que, ¿sabes qué? Veo muy plagado todo de mob Entonces no quiero que mi caballo Se muera, en serio Pero primero hay que Eh... Vaciar aquí la... De enemigos Otro slime ¡Oh! Híjole, me van a matar Me van a matar Me van a matar Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Bien, bien, bien Alcancé escapar, alcancé escapar Me muero, me muero, me muero Bien, ya recuperé toda mi vida Por lo menos Lo único malo es que hay Como cuatrocientos monstruos Persiguiéndome Esa es la parte mala De la historia Así que Tendré que largar Ya está a punto de amanecer Está a punto de amanecer Solo tengo que aguantar Un poco más ¿Qué pasó, Risen? Están atacando entre muchos A mí también No te quejes Que me viene persiguiendo Una horda completa Si se me ocurre detenerme Un momento ¡Me van a sonar! ¡Ay, hijo de su madre! Valió, valió, valió cake Valió cake, Riser Valió un tremendo Y enorme Cake No, ya, me salvé Estoy salvado Estoy salvado Está amaneciendo, Riser Está amaneciendo Creo que ya la hice Ya estoy Ya la hice La hice Dijeron de perseguirme Lo logré No puedo creerlo, eh Creí por un momento Que no iba a sobrevivir Pero lo logré Lo logré Pidiéndome tus perros, men Ajá Yo me quedo los perros Del Epsilon Ya querías heredar mis cosas, ¿verdad? Hombre, ojete No tenía confianza en mí No tenía confianza Muérete, arquero Ahora comemos Una bonita cana Vino a salvarte, pero Pues ya no hay necesidad No No hay necesidad, Riser Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? ¿Ya saben para dónde está la casa? Eh, no Y de hecho Ya perdí a mi caballo Ah, ya lo encontré Y acabo de encontrar otro slime Ah Entonces está muy fácil Ay, siguen saliendo Siguen saliendo más Siguen saliendo más Desgraciados ¿Por qué? Méndigo esqueleto Ya deberías morirte A ver Súbete a un árbol Muérete Bueno Ya para qué me peleo con los esqueletos Si se van a quemar solitos Yo ahorita lo que tengo que hacer Es por ir por Es ir por mi caballo Que está aquí bebiendo agua Agua bien a gusto Ve, lo dejé A salvo, eh Completamente a salvo Lo dejé al caballo Si me hubiera quedado encima del caballo Definitivamente ya Sí, ya estaría Ya te vi, mira, ven ¿Dónde andas? Ah, ya te vi Aquí estoy atrás de ti ¿Qué onda? Acá está la casa, sígueme Por acá, ¿no? Sí es por este lado Sí, mira, ahí está el picote No lo veo Es que yo no lo veo el picote Ah, bueno Ah, lo que veo son las zanahorias Veo la caña La caña sí la alcanza A ver, es que me hace falta aumentar más chunks Otra vez se me olvidó mover esa parte de la configuración Eh, yo creo que No, ¿entonces para qué se compró la 1070? No sé No sé Se me olvidó ¿Por los shaders? No más por los shaders No más por los shaders Digo sin creer Cómo, madre, no te moriste No, yo tampoco, eh Yo tampoco sé cómo no me morí Tengo 9, igual que tú Ok, yo ya los tengo en los cofres de pociones Muy bien Entonces, vamos a bajar Y vamos a fabricar Vamos a dejar fabricando de una vez Frabicando Vamos a dejar fabricando de una vez Unas pociones de resistencia al fuego Para ya tenerlas ahí de reserva Y la próxima vez que vayamos al nether Yo creo que será cuando tengamos ¿Sabes qué? ¿Tú te diste cuenta que con las pociones de resistencia al juego Ya no nos hicieron ni cosquillas los Los Blaze Así que yo creo que Ya Teniendo estas pociones Ya podríamos irnos directo Hacia allá Déjame agarro unos polvos de Blaze Unos cuantos polvos de Blaze A mí le acuérdate de hacer las cuatro correas Para los animales Porque se me hace feo tenerlos ahí encerrados Sí, la verdad sí La verdad sí se me hace feo también, Rizer Yo no soy de encerrar animalitos bonitos ¿No? ¿Cómo no? No ¿Tú los matas? Yo no los mato Nada más los que se comen Son los que mato Yo mato a los animales que se comen, Rizer Y dime que tú no Dime que tú no te has hecho un buen caldo de pollo O de gallina No, bro Yo soy vegano, bro Ay, sí, cómo no Ay, sí, cómo no Yo soy vegano, bro ¿Tienes 80 kilos de vegetal o qué? De grasa vegetal A ver A ver Ya va a estar esto listo Vamos a poner acá los slime Las cremas magma De hecho solamente se ocupa una No sé para qué puse tantas Bueno Vamos a hacer lo siguiente Dijimos que íbamos a hacer unas cuerdas, ¿verdad? Para eso necesitamos hilo Escucho un flechazo ¿A quién están disparando? Ah, ya sacaste tu arco Le estoy dando la cabeza ¿Y ya lo curaste tu arco? No, solo le estaba dando la cabeza Deberías Deberías de reparar el arco ¿Sabes qué me dijeron del encantamiento que tiene tu arco? ¿Tú no checaste eso? Tiene infinidad y Y poder 4 Sí, pero tiene uno que se autorrepara tu arco, men No Sí, tiene Bueno, el que está aquí, no Sí, el que No, el que tú agarraste No me digas que se te perdió cuando te mataron No Ese lo agarraste después Obviamente lo guardé Ese lo agarraste después No sé dónde lo dejaste Pero tú tenías un arco que tenía reparación Y ese se autorrepara el arco Bueno, es lo que me dijeron en los En los comentarios Ten tu cuerda, men ¿Quieres tu cuerda? Oh, ya, sí Reparación y durabilidad ¿Ves? Es más, ya se debería estar recuperando tu arco solito La cosa es que dijeron que eso de reparación Entre más lo uses, más se repara, creo ¡Allo Silver! Ahora vamos a... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No No, madre, no, caballo, caballo Le incendiaste tu caballo ¿Qué incendiaste? Tiré la flecha hacia arriba Y le cayó a mi caballo Sí, qué malvada Me hubiera encantado grabar eso Bueno, señores Vamos directo ¿Qué te pasa, caballo? No hagas eso Vámonos directo Hacia donde está la aldea ¿La aldea de quién? Pues la aldea de los aldeanos, obviamente ¡No, no! ¡Epsilon, epsilon! ¿Qué, Riser? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué estás haciendo? Tiré un flechazo y le di a mi caballo Pero si ya te lo advertí A ver Yo comprendo a Riser Se lo advertí en el capítulo pasado Riser, cuando traigas tu arco Ten cuidado De no disparar hacia abajo Porque le das a tu propio burro El cuellito Bueno, menos mal Hay otro caballo por ahí ¿A qué cosas? ¡Eh, no cabes, caballo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, caballo? Antes eras chévere Antes eras chévere, caballo Pásale eso ¿Ves? Si pasas Oye, nada más con que haya Árboles con más de dos cuadros Con dos cuadritos de altura Ya con eso pasa Ya con eso pasa el caballo Está chido porque antes no se podía Antes se bugueaba Antes si hacías eso Se bugueaba Y te morías tú Te hacía daño a ti mismo Aparte no se dice Aiga Se dice Aiga, Epsilon ¿Se dice Aiga? Aiga Es broma ¿Se dice Aiga? Oye, este Sí, pero en las estructuras Que son de De piedra o de madera Ajá No sé Si te hace daño Solo con las hierbas Porque como que Chale, ya se Ya se metió un fregadazo Mi caballo Ok, el límite de cuadros Que puedes brincar Con un caballo Son cinco A partir de ahí Ya se rompe la Caballa Se rompe su caballa Jefa Se rompe su caballa Jefa Ah, ¿qué te pasa? ¿Por qué de repente Se queda parado Así el caballo? No entiendo Como que ve un ratón Y le asusta Ah, no A los que les asustan Los ratones Es a los elefantes A ver El sol viene por acá Oye, se está haciendo De noche, brother Sí, yo ya estoy aquí En el de este de lava En el cuadrito De la lava ¿Dónde estás tú? ¿Ya vienes? Sí Sí, voy atrás de ti Yo ya llegué a la aldea ¿Tú ya llegaste? Ya, yo estoy en el cuadro de lava Ok Muy bien Relax, my friend Ahora el asunto Es cruzar de aquel lado No, no llegué No llegué Me aventé un brinco En el charco ese Oye, ¿por qué mejor Si no ponemos algo de madera Para pasar? Siempre batallamos Sí, siempre batallamos con eso Ya déjale Pongo de una vez un puente Porque si no Se ve que no va a ser ¿Qué onda? No lo pone Bueno, lo pondré así Así Hecho 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 Bien, 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 bien Y bien ¡Ah, sí! Méndigo Reaser Pasa bien a gusto Lo estrené, men Méndigo Reaser Él sí pasa bien a gusto Y mi caballo Que se lo lleve el tren A ver, pasamos Llegamos de noche Llegamos justo a la hora De la pori ¿Te fijaste? Justo a la hora De la hora De la hora Dejamos aquí Al caballito Al caballito No, ¿sabes qué? Ya sé dónde Ya sé dónde lo voy a poner No, lo voy a poner aquí ¿Dónde? Aquí, mero Uy, una méndiga araña ¡Muerte, araña! ¡Muerte, araña! ¡Muere! ¡Muerte, araña! ¿Dónde está mi caballo? Ya se me fue mi caballo A ver, caballito Caballito ¡Oh, que la viene otro méndigo! ¿A qué vas arriba, zombie? Ese zombie está bien maje Se puso a trepar la casa No sé por qué Hay muchos zombies Oye, mi caballo No sé a dónde se fue ¿Qué? Aquí está, ya Vente ¡Vente, caballo! ¡Córrele! ¡Córrele! Que te quiero aquí Justo en este sitio Bien ¿Cuántos zombies hay? Tu caballo se te va a perder, Rizzer Sí, ya sé, no Pero es en lo que estoy matando A estos desgraciados Vente, vente, vente Gracias Ahí está Amárralo, desgraciado Ahí está ¡Míralo! ¡Eh! Soy bien eficiente No puedo creerlo No puedo creer Tanta eficiencia Sí, ya vi Déjate hecho la mano Lo que me sorprende Es que sí puedo lidiar con ellos Sí Con el arco es demasiado fácil Sí, con el arco está chido Con el arco está chido Menos cuando son zombies chiquitos Cuando son zombies chiquitos Sí batallas un resto Porque corren bien rápido Las cochinadas A ver, el cartógrafo Está aquí adentro No sé cómo funcione esto Que me dijeron Del cartógrafo Pero Le tengo que dar un mapa ¡Uy! Sí da mucha más armadura La de plata, eh Tres corazones más Te lo dije Te lo dije A ver, este ¿Este qué? ¿Este cartógrafo qué? A ver, no entiendo Me dijeron que el cartógrafo Te daba el mapa ese De la dungeon ¡Ah! ¡Suerte marina! Oye, si a este Le das un libro Y le das Diez esmeraldas Te da un libro encantado Que se llama Suerte marina Están matando ¡Eh! ¡Se están reventando a un zombie! Digo, a un aldeanito ¡Ah! Creo que llegué muy tarde ¡Ah! ¡Lo violaron! ¡Lo violaron! ¡Lo violan! ¡Sálvalo, Riser! ¡Lo están violando allá adentro! ¡No mames! ¡Ah, carajo! Me metiste un fregadazo a mí ¡Ahí está! ¡Lo salvé! ¡Y era un cartógrafo! ¡Qué suerte tiene, señor cartógrafo! ¡Qué suerte tiene De que yo haya estado aquí En el momento justo, eh! ¡No sabe la suerte que tiene! Hacer una mesita de crafteo Para ponerla justo Justo aquí A ver, no me aparece ninguno Que dé lo libro que tú dices, eh Es que... Puro de esmeralda A ver, ahorita De todos modos, si no Ahorita lo checamos ¡Ah! Es que tú tienes el mapa, ¿no? Creo que por eso... Sí, yo tengo un mapa Pero no sé de qué sirve No sé... A ver, déjame Echar una googleada rápido ¿Te parece? De todos modos, nada perdemos Pues ya chequé, señores En el google ¿Cómo es que se consigue esto? Y según lo que dice es que... Bueno, según lo que alcancé a entender Es que primero Hay que cambiarles Lo básico, ¿no? Primero hay que darles papel Por esmeralda Y luego hay que darles... Uf, mendigo ¡Flechero! ¡Mendigo flechero! ¡Me está atacando! Y después Posteriormente Ya que hayamos convenciado Con ellos un par de veces Yo creo No sé ¿Cuántas veces haya que hacerlo? Espero que solamente una Nos van a dar El mapa De... El tesoro Donde nos van a señalar En dónde están las dungeons Dungeon submarina La dungeon del bosque Etcétera 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? El caballito creció Ya es grande ¿Ya es grande? ¡Ya es todo un hombre! Te dije que debió dejar a su madre Para que se viviera Claro Así es como... Es hermoso Solo me falta una manzana Así es como tenía que ser Desde el principio Entonces eso es lo que tenemos que hacer Rizer Cambiarle papeles Solamente te tengo Una muy mala noticia Una mucho Muy mala noticia A ver Hay dos cartógrafos ¿Tú encuentras otro cartógrafo por ahí? ¿Cómo distingues un cartógrafo De uno normal? No cantógrafo Cartógrafo Cartógrafo Es que lo pronunciamos Eh... Tiene una bata blanca Como de laboratorio Mira Aquí en esta casa hay otro A ver ¿Tú qué me das? 25 papeles Este está más barato Me da por 25 papeles Una esmeralda Aquí no hay ¿Sabes qué? Creo que podríamos conseguir el mapa Pero Vamos a requerir De un poquito más de caña Así es Como lo escucharon Necesitamos darle más caña Para poder Literalmente Necesitamos darle caña Para Poder Conseguir el mapa Entonces aquí acabo de encontrar unas más Espero que con estas me alcance Para juntar el papel suficiente Ya se va a salir del día Ya encontré caña Ya encontré caña Ya encontré De este lado está Y es toda la que me hacía falta Para poder comerciar Una sola vez Con el cartógrafo No manches Si después de comerciar con él Nos da la... El bendito mapa De las dungeons Lo habremos logrado Habremos completado El objetivo del día de hoy Si no No pasa nada Seguiré visitando Esporádicamente A los aldeanos Para darles Su respectivo dinero Y así conseguir esta cosa El que dejé antes Ajá Tiene más velocidad Como que tiene Es que Genética para Correr Es que de hecho Mi caballo Uff De hecho mi caballo Tú piensas que tiene Lo que tiene por la armadura Y no Con o sin armadura Tiene esa cantidad De corazones ¿Sabes? Ajá Entonces Más bien tu caballo Tiene muy mala genética Muy muy mala genética Este tiene más Te lo dije Te digo a ti, brother Ay, ya vas a abandonar Al otro caballito No manches No, ¿por qué? Qué mala onda Riser No, no Eso no se hace Eso no se hace Ya lo habías acostumbrado A la buena vida Riser Aparte Ese desgraciado Este Lo agarré de arriba De un De un techo Yo lo rescaté De la calle Estaba arriba de un nopal Oye No encuentro al otro cartógrafo Al que me cambiaba Las cosas Ah, ya veo dos allá A ver Este es el de Treinta y tres Este de aquí abajo Es el de Treinta y dos Hay uno que me daba Que me cambiaba la esmeralda Nada más por veinticinco papeles No me quiero ver Tacaño Tampoco Veinticuatro ¿Cuál es veinticinco? Veinticuatro papelucos Ya, ya se lo cambié ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora te jodí Ya no te dará nada Te estafó Me estafó Desgraciado Cartografito Cartógrafo de caca Cartógrafo de caca No me dio nada Pero ve O sea Se excitó por la venta No, sí ¡Ah! Ahora ¡Eh! Qué bueno que me traje la brújula Ahora sí le puedo dar la brújula Me da otra esmeralda Perfecto Se va a volver a excitar El aldeano Se va a volver a excitar Se excita Ahí lo tenemos Excitándose Esos espiralitos que le salen Son de excitación Para el que no lo sepa Y ahora sí ¡Ay! ¡No manches! ¿Qué te dio? ¡No manches! ¿Qué te dio? O sea Ya me puede vender el mapa Pero me lo vende Por once esmeraldas ¡No! Entonces tendríamos que seguir Comerciando con estos desgraciados Hasta que Hasta que nos den el mendigo mapa Hay muchos que piden papel No, en teoría Sí lo podemos hacer Sí se puede Pero tenemos que ir a Sí, para otro episodio Bueno, por lo menos ya vimos Cómo se hace Simplemente Ya está Ya está el mapa O sea, este tipo Ya me da el mapa Lo único que hacemos Lo que tenemos que hacer Es traerle Las once esmeraldas Y con eso quedará listo Así que yo creo que las conseguiremos Para el siguiente capítulo Ya poder venir a Únicamente Sacar el mapa Y ver por fin En dónde están las dungeons Así que pues nada Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganos En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Se me rompió el yelmo Y yo ni en cuenta Nos vemos la próxima ¡Chau! Híjole Espero que esa flecha No le caiga al cartógrafo Capaz que lo mato Y ya valió caca Ahora sí No, no, no El cartógrafo está sano Y salvo Uy, qué bueno Uy, qué bueno Sí me achuté Sí me achuté ¿Quieres ver un mapa? Yo tengo un mapa Uy, hay muchos cartógrafos Aquí, tres, sí Pero, ¿se meten a la casa Solos o qué? Sí Mira, tengo este mapa